Muy buenas, aquí os traigo el tutorial para hacer el scuff Bueno, un tutorial más bien que veáis, ¿no? Cómo lo podemos hacer Empezamos por desmontar El mando Creo que por aquí tiene otro, efectivamente No, 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 no Este lado, de momento, aquí Y este otro Aquí es con el que vamos a empezar a trabajar Bueno, de momento vamos a quitarle los vibradores Acordaos que el gordo va a la derecha y el fin a la izquierda, ¿vale? Esto es un pequeño tirón, fuera Bueno, los gatillos, en vez de poner el tornillo Lo que yo le añado es aquí un trozo de plástico, ¿vale? Aquí le meteremos un trozo de plástico para que no llegue tanto, ¿vale? Más o menos por aquí, se quedará aquí Y ya no, el gatillo ya no llega hasta el fondo En vez de aquí, ¿vale? Aquí lo tenéis Bueno, lo siguiente Las setas estas fuera de aquí Y en teoría Las de play valen igual, ¿vale? Pero quedan un poco que tocan En la de esta, ¿vale? Tocan en En lo que es el potenciómetro Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a cortar un trocito de mina de este Comprobemos antes que entra ¿Vale? Pues para que haga tope Y cortamos, pues Un poquito Más o menos Meterlo hasta el fondo Si quiere entrar Vale, cuando lo tengáis puesto Cortéis esto Lo metéis dentro del De la ranura esta, ¿vale? Ya que el de PS3 es más hondo Lo probamos Un poquito con fuerza Ya que es un poco más justo Vale, ahí estamos Los dos igual, ¿vale? Pues bueno La primera parte de los joystick Ya la tenemos hecha La primera parte de los ejemplos Si nos vemos en el próximo Gracias.